Antes que nada agradecer el espacio de la charla Así que bueno, gracias Y ahí, bueno, agrego unas cositas de mi perfil Para que me conozcan un poco más Como decía María, vengo de ya hace 15 años En lo que es la industria de... En la industria no, liderando como equipos de producto De mayor o menor tamaño Y pasé por múltiples industrias Pasé desde medios, clasificados, travel, e-commerce Y ahora ya hace más de un año en lo que es salud Que hasta ahora es una industria que me sorprendió para bien Con todos los desafíos que hay Y creo que está muchísimo por construir Como seguramente ya sabemos todos Y en lo personal me ha tocado agarrar proyectos ya recontra maduros Como puede ser cuando trabajé en travel en despegar Despegar era un tren a 300 kilómetros por hora Y me tocó optimizar más flujos de upselling, de conversión El que te sacaba un pasaje a Miami-Orlando ¿Cómo hacemos para que le podamos vender también los tickets de Disney? Como ya estando en el fine tuning de un producto ya maduro Y en otras compañías me ha tocado crear cosas prácticamente desde cero Sin un modelo de negocio claro Así que bueno, tengo la suerte de haber vivido todas las experiencias posibles Y acá en salud en particular Trabajo en Osana Osana es una health tech que se centra en lo que es la experiencia de los pacientes en general Y bueno, y sin ir mucho más sobre eso Quería ahí arrancar un poco compartiendo problemas de la industria Sobre todo lo que es el ecosistema tecnológico en la salud Y acá la perspectiva que les quería proponer Es más desde la mía Más subjetiva De cómo me tocó experimentarlo Desde la voz de los clientes o prospects que tenemos dentro de Osana Ahí para que entiendan un poco qué segmento atacamos Bueno, prestacionales, financiadores Generalmente segmentos medios para arriba Acá en Argentina creo que hemos charlado con muchos de los grandes jugadores Y a modo de resumen Creo que la problemática que se repite mucho No es la interoperabilidad en general Digo, cómo hacemos para conectar todo de una manera más amena Y que fluyan las comunicaciones de un canal hacia el otro Y más allá de esa problemática en general Quizás algo que no se venía haciendo mucho en la industria en general En la industria de la salud Era poner al paciente como foco de la acción Eso, por suerte, estamos viendo que ya es una realidad La mayoría de los contactos que tenemos con nosotros O de los problemas que nos llegan Muchos apuntan a mejorar la experiencia de un cliente Que puede ser un paciente, puede ser un afiliado Puede ser alguien, una persona en tratamiento Bueno, todas las combinaciones posibles dentro del journey de la salud Y en todos vemos una necesidad muy fuerte De mejorar la experiencia Desde mitigar puntos de dolor De bajar las frustraciones Y obviamente por atrás apalancado con una necesidad económica De ser más eficientes a la hora de gestionar un turno Por ejemplo, de bajar el ausentismo Bueno, de un montón de objetivos más de negocio Que muchos se apalangan en tener una mejor experiencia Para el usuario final Sea un paciente, un afiliado o mixto Y dicho esto De alguna manera Hoy ya hay otras industrias que se fueron sofisticando más Y la industria en general se sofistica En base a los usuarios Los usuarios nos volvemos más exigentes Y cada vez requerimos que el producto que estamos consumiendo Sea de una mayor calidad O nos resuelva más cosas de lo que nos imaginábamos Hay un ejemplo que doy siempre Es que antes le prestaba mucha atención Las heladeras En las casas de las personas Vos ibas a la casa de alguien Y en general estaba camuflada de imanes De folletos para pedir comida Y hoy, si vos vas Y en mi casa en particular El de mi mamá El de mi papá Mi zona Mi friends and family Y digo Ya está todo más limpio Casi nadie tiene un imán No tiene un folleto ¿Por qué? Porque todo lo que era la necesidad De un delivery en general ¿No? De la necesidad Che, quiero pedir comida Y que me llegue Antes era Tengo que levantar el teléfono Fijarme cuál es el número Llamar Darle el pedido Esperar Tenía que pagar en efectivo Si pasaba Cuando me lo recibía Nuevamente Había una necesidad ahí Que Se fue sofisticando a nivel experiencia Aparecieron las Las apps De delivery Y hoy Les diría que la industria de imanes Debe haber caído bastante Para todos estos comercios De comida ¿No? Y ahí hay una realidad Que nosotros Como usuarios Nos vamos sofisticando Y cada vez Le exigimos más ¿No? De hecho Hoy En Bueno, no Obviamente esto De no tener No hay ninguna necesidad De pagar en efectivo Ya podés pagar Con tarjeta O lo que sea Podés tener La trazabilidad Digo Che, ¿cuándo me va a llegar El pedido Voy bajando ahí Un poco La expectativa La ansiedad Bueno Cómo las Ahí Las apps De alguna manera Ayudan A que un usuario Realice una tarea ¿No? Y ahí En este concepto De cómo nos vamos Sofisticando Aparece Un mega concepto ¿No? Que serían Las super apps ¿No? Ahí De alguna forma La Creo que Un buen camino Para entender Que son las super apps Primero Digo Quizás habría que entender Qué es una app Una app Que previamente Algo describí Por ejemplo Yendo al Al modelo De Delivery ¿No? De alimentos Podría ser Una necesidad Que tengo ¿No? Con una compañía Una tarea Que quiero realizar En un contexto Dado Bueno A mí Se me da Esa aplicación Que podría ser Web También No necesariamente O sea Esto está más orientado Obviamente A que sea Desde un smartphone Pero no necesariamente Sí Y de alguna manera Yo tengo que cumplir Una tarea Que la puedo hacer Y termino Satisfactoriamente Contratando un servicio O alguna prestación Esto es en un contexto dado Y en general Dentro de un segmento Las super apps Van un poco más allá ¿No? Buscan romper Las barreras Del ecosistema Más tradicional Incluso Entre industrias Hoy El concepto De la super app Quizás por excelencia A nivel mundial Podría ser WeChat No sé si la conocen Es una compañía china Que nació De alguna manera Como Piensen que en China Está bloqueado Whatsapp Entonces Desarrollaron una aplicación Muy similar A Whatsapp Un chat Para comunicarte Con otras personas Y después fue creciendo Fue creciendo De manera Muy rápida ¿No? Donde fue sumando Prácticamente Una red social Un marketplace La posibilidad De comprar Delivery Una billetera virtual Una aplicación Para pedir Autos Lo que se les ocurra Hoy está dentro De WeChat Entonces El usuario De alguna manera Entra a WeChat Y puede hacer Todas estas series De acciones Que les digo ¿No? Que Claramente Tocan industrias Distintas Y necesidades Distintas Un caso Quizás más cercano A nosotros Podría ser el de Rappi Quizás acá Rappi en Argentina No lo tiene tan Explotado Pero si te vas A Colombia Que es el País de origen De Rappi Podés Desde Hacer lo que ya Conocemos Que es Pedir Un No sé Empanadas A la noche Podés también Reservar Desde un hotel ¿No? Tiene una vertical De travel Tenés una billetera O sea vos Podrías Tener fondos En Rappi Con la parte Financiera Atrás de eso Podés contratar A alguien Para que te venga A pasear al perro Si estás en la calle Podés contratar Un monopatín eléctrico Podés Prácticamente Hacer un set Muy amplio De actividades Que Nosotros estaríamos Acostumbrados A hacerlo Desde un solo lugar En una sola app Bueno Ellos rompen Esa barrera Y empiezan a meter Otro tipo de funciones Ahí adentro Y de alguna manera En el concepto De la super app ¿Qué buscamos De cara Al usuario Al que está Detrás De esa pantalla Atrás del celular Bueno Simplificarle La experiencia Al fondo Evitar Tener que Cargar La misma Información Muchas veces O cuando Tengo que hacer Un pago Salir de la aplicación Y hacerlo en otra O sea Integrar todo El journey De alguna manera En un solo lugar Y Y Yendo A salud ¿No? De alguna manera Digo ¿Cómo Nos imaginamos Que sería Una Una super app De salud? Acá me gusta hacer Un ejercicio más De Ciencia ficción Pero Digo Creo que No No es que esto es De acá A 50 años Creo que es algo Que es Alcanzable Pero El ejercicio Que les propongo Ahí es Bueno Yo tengo Tengo una super app Tengo una app De salud Con muchas capacidades Que ahora les voy a ir Describiendo Y obviamente Como esto está Más sofisticado Tengo un smartwatch ¿No? En este caso Que lo tengo Conectado Al Sincronizado Con el Con el smartphone Y me detecta Mi ritmo cardíaco ¿No? Ahora bien Cuando la app Recibe la información Del ritmo cardíaco Durante la noche O en alguna secuencia Detecta que hay algo inusual Como La app Tiene Por atrás Una Una inteligencia Medio de triage Podríamos decir En base al input De las pulsaciones Del ritmo Y demás Toma una decisión Y dice Che Este ritmo Es No es algo Es inusual Pero no es algo De gravedad Por lo cual Me dice Che Estaría bueno Que Saques un turno Con Con el cardiólogo La app Me dice Mirá Acá ya encontré Estás en En el trabajo Si querés ir ahora O si no Lo sacás más adelante Desde tu casa Y te tiro opciones Cercanas a vos ¿No? La app Hace la La reserva Si en el medio Mi prepaga O obra social No me cubre Y necesito un copago La app La super app Está integrada Con alguna billetera O tiene una billetera De por sí Y me permite Pagar esa Esa prestación En el momento Para que se confirme Y luego llega El momento Del encuentro Supongamos que es A la semana La app Me avisa Estoy desde mi casa Al final elegí Para sacar un turno Con algún Profesional cerca de casa La app Me avisa Che Ya te mandé un auto Te está esperando O sea Está llegando el taxi Tenés el turno A las ocho y media Confirmar Aceptar Si dale Para adelante Me subo al auto Voy a mi Mi encuentro Y en el medio Un piquete ¿No? Como no suele pasar Acá en En Buenos Aires Los que somos de capital Entonces Ahí la 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 aplicación Le notifica Al profesional De alguna manache Hay un posible retraso Vemos que el piquete Realmente es complejo No voy a poder llegar Y aparece la opción Digo Bueno Tengamos la 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 cita El encuentro Virtual Entonces la app Genera ese encuentro Virtual Con el Con el Cardiólogo Desde Yo desde el auto Con mi celular Y el cardiólogo De su lado Con su pantalla ¿No? Obviamente Me Me manda Bueno Tenemos la cita El encuentro Se generan Las Las órdenes Necesarias Si hay alguna Medicación La receta Digital Supongamos Que la receta Digital La tengo Con la La medicación Genérica Entonces ya La app Me dice Mira Con la droga Genérica Tengo estas opciones De precios Si aceptas Ya te las mando Para tu casa O las pasas A retirar Por la farmacia O donde sea ¿No? Entonces Algo que me salté En el modelo De la cita Es Poder compartir Mi historial Con el Algo que Todos deseamos Profundamente ¿No? Cómo comparto Mi historial Clínico Con el médico ¿No? Bueno Desde la misma App Yo podría Darle acceso A las partes Que sean relevantes Para el médico Entonces Bueno Tengo la cita Bueno Me genera La prescripción Me manda Hacer unos estudios La app Por atrás Me reserva Los estudios Y de alguna manera Hice un Un journey Que hoy Si Si lo tuviésemos Que hacer Desde un solo lugar Sería Re contra Complicado ¿No? Creo que hoy En Argentina Por ejemplo Y les diría Que en gran parte Del mundo No hay nadie Que resuelva La experiencia 360 Del paciente En un único lugar ¿No? En general Son experiencias Fragmentadas Puedo sacar El turno Desde un portal A veces Cuando tengo Que irme A la telemedicina Me saca Me lleva A otra aplicación Si estoy Parado Desde Como afiliado No tengo Toda la posibilidad De acceder A la oferta De los prestadores Externos O O quizás Tengo Una parte Entonces La verdad Hoy hay una Complejidad Grande ¿No? De poder Realizar esta acción ¿No? Y ni hablar De switchear En el medio De un formato Al otro De una manera Amena Y de Disparar Disponibilidades Pero bueno Como les decía Este es un ejercicio Más Conceptual ¿No? Para entender Cómo sería Una super app De salud Y acá quería Compartir unos datos ¿No? Del 2020 En Estados Unidos Centrado En lo que son Aplicaciones De salud ¿No? Este reporte Salió el año pasado Ahí tienen La url abajo Sobre lo que fue 2020 Y ahí se generaron 250 apps Por día Relacionados Con salud ¿No? De esas De esas 90.000 Si queremos ser un poco Más específicos Centradas más En lo que es La gestión De la salud Turnos Y demás No tanto wellness ¿No? Lo que es más Esa parte Ya estamos En un 60% Por lo cual Es grande La cantidad De apps Que están apareciendo Para gestionar La salud Obviamente Este es un insight De un mercado avanzado Como es Estados Unidos Pero sabemos Que eso después Va cascadeando Al resto De Los otros mercados Como el nuestro Juan, no sé ¿A cuánto estás De tu presentación? Pero como Que vayamos Ah, perdón Haciendo Ya doy Sí, ya voy Redondiendo Haciendo un cierre Porque tenemos O sea, yo por lo menos Tengo varias preguntas Para hacerte Y en el chat También Buenísimo Acelero un poco Entonces Sí, sí Porque te quedan Cinco minutos Así que Listo, listo Gracias ahí Por avisarme Porque no veo El reloj desde acá Bueno Un poco entender Bueno Digo Si queremos Si ahora Estamos todos Muy motivados Queremos realmente La pregunta Que yo siempre me hago Es Bueno ¿Por qué no pueden ser Fáciles Las experiencias De salud? ¿No? Digo ¿Qué hoy ¿Qué nos limita? ¿No? Aparte Un montón de cosas ¿No? Pero Pero en general Si tuviésemos que dar Los primeros pasos ¿Cuáles deberían ser Al menos en el ámbito Teórico? ¿No? Y hay un poco El driver Que traigo De otras industrias En general Es Primero Desarrollar De forma abierta ¿No? Tener La posibilidad De tener Plataformas ¿No? Que resuelvan Una parte Del journey Digo No me imagino Hoy Una Una super app Como la que conté Y que alguien Resuelva Uno por uno Esos puntos Seguramente Quizás Si resuelva La parte Del front Pero abajo Puede apalancarse En otras aplicaciones Para ir resolviendo Cada parte Del journey En el momento Necesal ¿No? Entonces De alguna forma El El concepto Del primer paso Sería entender Cómo Cómo dividimos Esta carga ¿No? Porque es tanto Lo que hay que resolver Y Y si Esto sale De una De un esfuerzo De un De un único lugar Seguramente sea difícil ¿No? Entonces digo El primer paso Sería entender Cómo le vamos Dando espacio Dentro de la industria A Bueno Particularmente ¿No? Yo vengo de Yo trabajo En una Heltech Donde estamos Tratando de resolver No todo Ojalá podamos resolver Todo esto Que contiene Un minuto Pero sí Una partecita Y queremos Que eso sea De forma abierta ¿No? Digo que Si nosotros Tenemos Un engine De turnos Por ejemplo Sea algo Que se pueda Instalar de forma Rápida En alguien Que quiera Resolver Esa problemática Entonces ahí Un poco La 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 idea Es Bueno Tener Bases sólidas Obviamente Y dividir ¿No? Entender Qué jugadores Deberían estar Resolviendo Cada problemática En el lugar En cada lugar Y acá La La siguiente Pregunta Que Que disparo Es Bueno Esta Qué desafíos Nos vamos A ir encontrando ¿No? Creo que Fui respondiendo Un poco Esta Esta pregunta En general Pero este Yo Acá veo Un desafío Claro ¿No? Dentro de la Industria De salud Que es El talento ¿No? Digo Como Digo Qué talento Necesitamos Para construir Todo esto De qué hablamos ¿No? Bueno Y en general Vas a necesitar Gente De ingeniería De Producto UX Product Health Specialist ¿No? Especialistas Más del dominio Y hoy La realidad Es que es complicado ¿No? No Nos pasa No es La industria Más sexy Les diría Para 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 Trabajar Y además Obviamente Hay mucha competencia Sobre todo Acá en Argentina De El trabajo Para afuera ¿No? Es algo que vivimos El día a día Entonces Un desafío Grande va a ser ¿Cómo Retengo El talento Para Desarrollar Realmente Lo que quiero Y Y parte Quizás De la respuesta De eso Es que Va a ser Muy difícil Y en algunos Casos Digo Hasta No 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 Se va A dar Seguramente Ya se esté Dando Bueno Juan ¿Querés que le respondamos Algunas de las preguntas Que están surgiendo en el chat? Porque es muy interesante Lo que estás hablando Y bueno La verdad que surgen Muchas preguntas Acá Luis Pregunta Si esas super apps Ya existen En algún lugar O ¿Cuántos años Falta para eso? No Hay Si querés respondo Hay algunos países Que están más avanzados ¿No? Filipinas Por ejemplo Tiene 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 Un caso Están ahí En proyecto Pero Abarca mucho Esto que yo conté Después El funnel Completo Que yo Relate un poco Si hoy Les diría que nadie En el mundo Lo tiene Lo tiene resuelto Si tenés Muy buenos casos De algunas cuestiones Del journey Por ejemplo Un caso Que yo siempre tiro Para mí Es My health record En Australia Como caso De Historia clínica Electrónica ¿No? Ese para mí Es el caso Emblemático De cómo Resolverlo Muy bien Desde La seguridad De los datos Desde cómo Se comparte Y demás Pero hoy Les diría que no No hay nadie O sea Tenés muchas partes Del engranaje Tenés Muchas compañías Pero nadie Viendo el overall ¿Por qué pensarlo Como una super app Que necesita Un middleware Muy grande Para interoperar Y no pensar En cosas específicas Que por ahí Resuelvan Cosas más reales En En nuestra Realidad ¿No? Porque después A la hora De implementar Es real que Este es un ejercicio Más de visión Para mí Obviamente ¿Cuál es el ideal Para nosotros Como usuarios Poder hacer Todo lo que dije Desde un solo lugar? Ahora la realidad Es que Hasta que eso Se logre Vamos a necesitar Que todos El resto De esos componentes Que fui charlando Estén bien resueltos ¿No? Tengas Ahí tecnología Abierta Y bien armada Escalable Para que alguien Si quiere construir Esa experiencia La pueda hacer Sin tener que Ir Punto por punto Pues ahí sí Va a ser Interminable ¿No? Y tengo una Pregunta Ustedes Desde Osana ¿Están trabajando En esta Con algún Proveedor Con algún Hospital en particular Con algún Con algún cliente? Sí Sí Acá en Argentina Estamos Con Con el sanatorio Güemes Y con el Austral ¿Y tienen la posibilidad De interoperar Entre ellos? No No Entre ellos No Ahí No me quiero Alargar Tenemos varios Pipelines Ahí de proyectos Hay un concepto Que en salud Quizás Lo vimos Que es Le dicen Interoperabilidad De turnos ¿No? Para mí Es más Un marketplace Donde tenés Un concepto ¿No? De financiadores Y prestadores Pero bueno Estamos trabajando En muchas cosas Más 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 Prototipos De nuestro lado Para entender De alguna manera Si queremos Llevar Disculpame ¿Qué sería Más Pop? Porque no Poc Perdón Una prueba Ah Más Más Ah Perdón Entendí ¿Qué? No No Me hablaste En otro No No Perdón Pero Sí A ver Como les decía Al principio A mí me tocó Pasar por Industrias Donde Hay Discusiones Que ya No Se tienen ¿No? Por ejemplo Tiro una Medio polémica Acá en la industria Que es la Sincronización De la disponibilidad De turnos En esta industria De salud Ese es un tema Recontra sensible Les diría Que en e-commerce Sincronizar Que yo Trabajé mucho En e-commerce Sincronizar Todo lo que es Inventario Stock Precios Es una Complejía enorme Hoy no se discute Si vos querés Vender en otro canal Lo haces Y están las herramientas Dadas Para que eso funcione Y obviamente De fondo es Porque vos tenés Un incentivo Para hacerlo Y bueno Por eso Porque es otro Rubro Y la transformación Digital todavía No llegó En todos los lugares A la misma Intensidad Que en otros Ámbitos Que uno Lo ve mucho Más Fácil Y vuelvo A esto La necesidad De poner Al paciente Como centro De la experiencia Queremos O sea Ahí creo Que es una Deuda Grande Que tenemos Pero que veo Que ya se está Moviendo De decir Che ¿Cómo podemos Crear la mejor Experiencia Posible Para el paciente? Algo que me llamó La atención De tu presentación Cuando estabas Presentando Lo de Esto de la super Apps Y haciendo como una idea De que la persona Lleva en el taxi Y no llegaba al turno Cuando decís El paciente Va a poder Compartir Su historial Médico Con el Con el Médico El paciente Más allá Que es el dueño De la historia Clínica Normalmente No tiene acceso A todo el historial Médico Bueno Esa es una No sé Cómo Cómo lo están Pensando O desde Qué lugar Porque Normalmente Si Vos Sos El hospital Güemes Tienes tu historia Clínica Del lado De los médicos Y los pacientes Ven una parte O Si deciden Hacer open notes Ven todo Pero Cómo ellos Podrían decidir Qué Información Es relevante Para su cuidado El El caso Es Bueno Para mí El que mejor Lo resolvió en el mundo Es Australia Con My Health Record Cómo lo resuelven ellos Es Es un poco Lo que vos decís Tenés información Que yo no accedo Como paciente Pero está disponible Después Yo tengo Una especie De segmentación O categorización De mi historia clínica Y que de alguna manera En un contexto dado Yo la puedo compartir Por ejemplo La podés compartir Con un médico Que no es de la red Que no tiene acceso Y vos podés elegir Qué información compartir Eso es una cosa Y otra cosa es Yo comparto Mi historial médico Siendo paciente Y teniendo el rol De saber Cuál es la necesidad Del médico Y eso no existe Siempre es en un contexto dado Por ejemplo Un caso Australia Es Vos tenés seteado Si tenés un accidente En la ruta O en un accidente En un lugar Digo ¿Qué información Querés compartir Con los Servicios de emergencia? Sí, tal cual Sí, como una Emergency card O algo así Entonces ellos llegan Te detectan Y dicen Ah, es alérgico A la penicilina Sí, sí, sí Y hay datos básicos Del set mínimo Que se comparten Exacto Y eso está todo Centralizado Exactamente Y vos lo sé O sea, vos también Si querés No lo compartís ¿No? Queda mucho En la En la confidencialidad En la confidencialidad Y vos ¿Qué querés hacer? En la confidencialidad 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 En la confidencialidad